Es Egan Bernal que está a punto de conseguir el sueño de todos, el sueño de toda Latinoamérica ciclística, el sueño de todos estamos a 700, a 600, 600 metros, ayúdenme en la cuenta regresiva, ayúdenme en la cuenta regresiva, a 500 metros de ser campeones oficialmente, a 500 metros y ahora va a faltar 400, me vuelvo loco, me vuelvo loco que faltan 400. Y ganas en el pelotón, sí, faltan 300 y lo tenemos, faltan 300 y lo tenemos, faltan 200 y tenemos al campeón, 200 metros nada más, 200 y lo tenemos, y faltan 100, y atención Colombia, atención Zipaquirá, atención Latinoamérica, sí, en este momento somos campeones, somos campeones del Tour, Campeones del Tour, campeones del Tour de Francia, sí, lo ganamos, sí, lo ganaste Egan, ay no lo puedo creer Dios, no lo puedo creer esta alegría, no lo puedo creer esta alegría loco, ganamos el Tour de France, gracias Egan Bernal, gracias Joven Maravilla, gracias, gracias por esta alegría increíble, yo no lo puedo creer, lo soñé toda mi vida en ganar el Tour de France, y este pibe lo ganó loco, lo ganó para todos nosotros, que alegría Egan, que alegría por favor, que emoción tan grande Dios, no lo puedo creer, ganamos el Tour Víctor, ganamos el Tour Profe, lo ganó Egan, pero lo ganó para todos nosotros, ay Dios mío, que alegría, que alegría, dale campeón, dale campeón, que emoción, queda muy poco Mario, a ver yo le ayudo un poco, porque son 1900, pero por tiempo reglamentario, reglamentario, ya Egan es el campeón, de manera que ahora vamos a asistir a la definición, Egan va muy bien colocado, no va a tener ninguna dificultad, vamos al último kilómetro y medio, para reprendar el paso de Egan Bernal, campeón del Tour de France, número 106. Pero no puedo creer, eh, hay que creerlo. Es el momento más dulce del deporte latinoamericano. Tal vez es, profe, ver, ver este momento, viendo a otros coronarse, y hoy es uno de los nuestros, de nuestra sangre, de nuestra piel, de nuestros indígenas, de nuestra América. Tantas andeces que se pudieron haber dicho en el pasado, y hoy finalmente Egan hace realidad ese sueño de tantos... Esta es la historia. Y el sueño de muchos, profe, porque a partir de acá vendrán los que vengan para Egan y de tantos niños, y seguramente... Desfogue Mario, desfogue Mario, desfogue Mario, hágame el favor, tranquilo, con fuerza y con ganas, porque ya queda muy poco, apenas 500 metros, todo lo tenía contenido Mario Sábato, y por supuesto, en este instante, él... Para todos los niños, para todos los niños y niñas de Colombia, todo es posible. El cielo es el límite. Lo ganamos, Colombia lo ganamos, Latinoamérica lo ganamos, ahí va Maxi Richese, se tira al sprint Maxi, mira Maxi se tira al sprint final. Lo ganó Canem Iwan, me parece, lo ganó Gronewege, pero ahí está el campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón, dale campeón. Es el campeón del Tour de France, campeón del Tour de France, Egan Bernal, 3 horas 04-07, la posición general, la encabeza Egan Bernal y la victoria para Caleb Iwan, sobre Gronewege en el último salto. Aquí está justamente el momento en que la gente del Team Ineos, por supuesto vive la alegría, ahí llega la familia, el hermano, el hermanito menor, la madre, Ewan que sorprende a todos, ahí está el abrazo de hermanos, la madre que está ahí al lado, está muy emocionado, bendición. El abrazo con la madre, Egan Bernal, en este momento es el epicentro mundial, Geraint Thomas espera, porque por supuesto quiere saludar a toda la familia Bernal, ahí está la novia, Xiaomi, el padre también está muy cerca. El gesto más lindo, esa bendición por parte de su hermano y de su señora madre.